Hola amigos, ¿cómo están? Pues espero que estén bien Yo sé que no he subido videos Por más de un año Pero yo creo que este video lo utilizaré para Enfocarme en por qué no he subido videos Yo sé que tampoco soy tan famoso Como para tener fans Generalmente me preguntan Por qué no he subido videos Bueno, no sé por dónde empezar Tal vez El año pasado no subía videos Tal vez por flojera Tenía muchas tareas En la escuela Y Intenté hacer algunos videos Pero me distraía Mucho O sea Que para terminar mis videos ¿Verdad? Clavaba Algunos no me gustaban Se eliminaba No tenía tiempo Para editarlos Y quiero hablarles también Sobre Lo que me ha pasado este año ¿Verdad? Este año Sinceramente Si quiero Hacer videos Yo quiero Volver a hacer videos ¿Verdad? Porque Este año Ha sido muy raro para mí O muy difícil Como quieran verlo Porque quiere que no Uno va creciendo Y Ya estoy en mi último año De preparatoria Si sé qué hacer con mi vida Pero No me decido Por cuál estudiar Qué carrera estudiar ¿Verdad? Tengo Varias opciones Pero Por eso Se me complicó Más este año ¿Verdad? Porque No encontrar alguna carrera Que me encantara Ahora ya estoy viendo Más qué carrera Me está gustando ¿Verdad? Pero Me ha llevado No se le podría decir Depresión Porque no soy deprimido ¿Verdad? Pero sí Algo así como Que hago con mi vida ¿Verdad? No estaba tan animado ¿Verdad? Para Como antes Mucho Muchos Estrés He vivido Estos unos meses Gracias a los trabajos Y a todo lo que piden A la gente De Último año De preparatoria En mi país ¿Verdad? Vamos a ver Mi país es Guatemala Algo que me di cuenta Este año Cuando estaba viendo Todos Las cosas En que soy bueno ¿Verdad? Para estudiar una carrera Me di cuenta Que he dejado Muchos proyectos Abandonados Uno de estos Es YouTube Obviamente Que no lo terminé Lo comencé hace dos años Y no lo he terminado Solo tengo Menos de 20 videos Así que eso Me decepciona demasiado Cada vez que entro A mi canal O digamos Que a unos pocos Cuantos Le dan like O comentan algo O cosas ofensivas Y así como que Tal vez tengas razón ¿Verdad? No he Terminado mis proyectos Así como Yo antes En el 2012 Por ahí Yo dibujaba mucho En la computadora Me gustaba Mi primera vez Me gustaba Una serie de televisión Se llamaba Madre Montal En ese año 2012 Yo conocía Gente por YouTube Que dibujaba Y bueno Me gustó Empecé a hacerlo Empecé a dibujar Ah Es el que trae Windows ¿Verdad? Bueno Ese proyecto También lo dejé Hace Dos años 2015 Por ahí Lo dejé Yo como que ¿Por qué lo dejo? Si eso me encanta He estado tratando De volver De tomar Esa pasión ¿Verdad? Porque He hecho Dibujos He vuelto a hablar Con mis amigos De dibujos Pero Solo es por un tiempo Ya no salgo Tanto De que Siga volviendo Haciéndolo La última vez Que intenté Fue el año pasado Como en diciembre O noviembre Fueron dos meses Que estuve bien activo Ahí dibujando Todo Hasta este año Sinceramente Creo que Tal vez no lo he dejado Tanto Pero YouTube Si Lo he dejado Totalmente Digo Tengo como Veinte videos De que Voy a volver Y no vuelvo No vuelvo a hacer videos Y no sé No sé ¿Por qué es eso? Este año Ha sido tan interesante Por eso Que quiero Hacer en la vida ¿Verdad? Yo espero que YouTube me ayude A ver Que quiero hacer ¿Verdad? Porque No me está ayudando Todo esto Quiero este año Quiero Enfugarme más En Ya sé que estamos Hace dos meses Pero ya quiero Volver a hacer videos Porque eso me hacía feliz Quiera que no me hacía feliz Aunque Yo sé que no tengo Tantos espectadores ¿Verdad? Pero sé que Poco a poco Puedo ganar los espectadores Y lo que más quiero yo Yo creo que No se los he dicho En ningún video Pero es que Lo que más quiero Es Expresarme Que la gente Me conozca Porque Sinceramente yo No sé Nunca he sido Tan bueno Relacionándome Con personas Y tal vez Esta forma Pueda ser Buena Para relacionarme Con personas ¿Verdad? Así que Bueno Esa es una notificación ¿Verdad? Para el canal Que voy a volver Esta vez Sí Yo sé que Hay como Cinco videos Donde yo digo Voy a volver No vuelvo Pero esta vez Sí Esta vez Sí voy a volver Voy a volver Porque Todo Todos mis proyectos No los he terminado Y yo quiero terminar Esto O no terminarlo Pero quiero estar Constante Siguiendo Con este proyecto Que es YouTube Yo creo que Subiré videos Los sábados Creo que el sábado Sí El sábado Entonces Hoy lo voy a subir Naval Y También Subiré videos Los miércoles Esos dos días Para mí Se me hacen Muy flexibles Por muchos ámbitos ¿Verdad? Ojalá no tenga Complicaciones Sobre eso Yo creo que no Primeramente Voy a estar ahí Haciendo videos Para ustedes Yo sé que Aún no me conocen Yo sé que No me conocen Para nada Porque no he hecho Ningún video Tan personal Y por favor Necesito que me digan ¿Qué quieren que haga? A mí se me están Acabando las ideas Tengo Varios planes Pero Ahorita en esos momentos No puedo revisarlos Así que Voy a ir intentando Poco a poco Viendo qué hago ¿Verdad? Con el canal Ya doy ideas ¿Verdad? Pero ustedes también Pueden hacerlo Yo Sí Obviamente Voy a hacer Lo que me han ido Que quieran ver De mí ¿Verdad? Nos preguntan Salvo No sé Pregúntan Qué más Yo no me acuerdo Cómo terminar mis videos Las redes sociales Se los dejaré En la pantalla Por aquí En mi cabeza Toda la pantalla Mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Y también Se los dejaré En la cajita De descripciones Creo que eso sería todo Voy a volver Se los juro Espero el video Este miércoles Y el otro sábado Y el otro miércoles Todo el año Yo sé que puedo hacerlo Les iré contando Más de todo Mi trayecto Y de todo Lo que me ha pasado Este año Durante todos los videos Si quieren que haga algo Déjalo en los comentarios O Podría mandar mi mensaje Con mis redes sociales O comentarme algo ¿Verdad? Así que Bye Los espero Los quiero Cuídense Bye bye